Bueno, hoy es miércoles 19 de enero, el dólar está a 179,85, el Blue 211 es el cumpleaños de Arjona que en el 2004 ya pasaba las cuatro décadas y ahora va por la sexta. En 2002 el gobierno yankee cerraba Mega Upload, pero un año después abría Mega y todos seguíamos pirateando en paz. Y es el día del trabajador cervecero, así que el abrazo a los amigos de Barfus y dejo la roba. Cafiero se reunió con Blinken, solamente ellos saben si la reunión fue buena o fue mala. Desde Estados Unidos dicen que pidieron un plan económico y cuestionaron el acercamiento a Nicaragua. Ayer Cristina volvió a escribir, dijo que la pandemia macrista fue peor que la pandemia del COVID. Y hablando del COVID, otra vez muchos casos, creció de nuevo la UTI y la positividad es un escándalo. Así que calculá el doble de los casos de los que informa el gobierno y ponete bien el barbijo, no como hizo este personal trainer que se cruzó con Carla Bisotti por la efectividad de las vacunas. Por ejemplo, hoy tenemos ocho personas en terapia intensiva, en Comoro las ocho están vacunadas. Pero vos sos preparador físico, vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años en la estrategia de vacunación. Las vacunas... El kirchnerismo anunció la fusión de Disney y Fox. Los Simpsons siguen, pero van a tener que pasar un partido o de Boca o de River por fin de semana. Hubo acto de la familia de Fernando Benjes, el Enem remultó a Edenor por 20 millones de pesos, Guado fue a ver a Milagro Sala a la cárcel y las clases vuelven en la ciudad de Buenos Aires el 21 de febrero. Ah, y Azaro dijo cualquiera sobre el incendio del bar LGBT, se burló y lo criticó hasta Santi Maratea en Instagram. Hay video pero al pedo poner.